Música Inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor reforzarán la vigilancia en antros, bares y restaurantes con motivo de las fiestas patrias para inhibir prácticas abusivas de los prestadores de servicios Nos ofrecen alguna botella de licor, de vino a un bajo costo Bueno, pues ahí hay que tener nosotros la precaución de que seguramente es producto que no cumple con las normas de calidad que es un producto adulterado La Profeco emitió una serie de recomendaciones a consumidores para evitar abusos Por ejemplo, ningún antro o bar puede seleccionar a las personas que van a entrar debido a que es discriminación No se puede condicionar el pago de una botella para otorgar una mesa o un consumo mínimo Los precios deben estar a la vista o en la carta y no se puede exigir el cobro del servicio o propina ya que es voluntario En estas fiestas patrias exigir precios a la vista comparar precios y tarifas antes de tomar la decisión de compra Durante las fiestas patrias del 2013 la Profeco suspendió las prácticas comerciales a siete establecimientos en León y tres en Irapuato principalmente por vender bebidas adulteradas falta de información del contenido neto de las bebidas falta de precios a la vista y en la carta menú y no exhibir el contenido neto del copeo las sanciones fueron de entre los 20 mil y los 30 mil pesos Llegas y te sientas y dicen ¿Van a consumir? ¿Y qué van a consumir? Y ya dependiendo de lo que consuman No, pues estas mesas son para tal consumo o así ¿Y esto tú cómo lo ves? Pues está mal porque ¿Qué tal si tú no quieres comprar la botella o algo? Si el prestador de servicio incurre en un abuso y no quiere respetar los derechos del consumidor Profeco pone a su disposición el 01800 468 8722 para la atención de denuncias Marcos Olivos, Noticieros Televisa